Bueno, seguimos hablando de temas relacionados con las cuestiones financieras, pero con otras cosas también. Está con nosotros Juan Antonio Guzmán, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en León. Juan Antonio, nada más. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato. En todo el estado de Guanajuato. Era la confesión que yo tenía. Y organizan un congreso esta semana. Sí, tenemos un congreso. Fíjate que el gran tema, el IMEF cada año ve un tema interesante que quiere ver en sus foros nacionales. Y el gran tema que hemos decidido ver este año es el combate a la corrupción. Entonces, tenemos un foro donde abordaremos las diferentes perspectivas del tema de la corrupción, tanto en la empresa como en el sector público. Y de los cinco foros… O entre ambos. O entre ambos, que regularmente hay la conexión entre ambos, pero también en la iniciativa privada, entre empresas privadas y entre el trabajador de la empresa y la empresa. Y de los cinco foros nacionales que tiene el IMEF, este es el único que va a abordar este gran tema del combate a la corrupción. Esto se acabó en León este jueves en la forma de un congreso dirigido a quienes el congreso. Mira, va dirigido a la gente de empresa, al empresario, a los profesionales de las finanzas, profesionales de las contralorías y obviamente a la gente del servicio público, que por su naturaleza tienen que ver con temas de combate a la corrupción. Bueno, es básicamente el tema que estamos abordando. Es este jueves 22, ¿cómo se llama?, de octubre. Y abordaremos los temas desde las diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la empresa, desde la perspectiva de gobierno. Y también tendremos por ahí un tema que siendo nosotros IMEF no podíamos dejar de tener, que es cómo se ve la realidad económica actual y cómo se ve la perspectiva económica del 2016. Y tenemos un tema ahí. Eso también es interesante platicar contigo. Pero vamos a acabar de dar la información del congreso. Sí. Se lleva a cabo en un hotel de León, en el Hudson. En el hotel Hudson, es correcto. ¿A qué hora se empieza? Es de ocho de la mañana, a las ocho de la mañana empieza la recepción, tenemos la inauguración y te concluimos con una comida a las cuatro de la tarde. ¿Todo en un día? Todo en un día. O sea, que hay gente que venga de otras partes del Estado, puede hacer una jornada aquí muy cómoda, puede llegar en la mañana y comer y regresar. Es correcto. Incluso nuestro evento incluye la comida. Durante la comida tenemos dos conferencistas, tenemos a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la doctora Denise Dresser, le vamos a estar comiendo en esos momentos. Y tenemos todo el programa de seis conferencias muy enfocadas al tema del combate a la corrupción y el combate a fraude en las empresas y también la prevención de lo que la autoridad del día de hoy pudiera considerar como lavado de dinero, que también es un tema que a los empresarios luego nos duele, el saber qué tipo de actos pueden ser considerados por la autoridad como lavado de dinero. Entonces, Denise Dresser, digamos, cierra el Congreso. Denise Dresser cierra el Congreso. Es una periodista de mucha presencia y mucha calidad en sus opiniones. Sí, cómo no. Y lo abre el maestro Alfonso Zárate. También analista de medios de comunicación. ¿Quiénes más están? Está el presidente del Comité de Estudios Antilavado de Dinero del IMEF. Él también nos da una conferencia. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. También tenemos por ahí a una persona del IMEF, miembro del Comité de Prevención del Fraude, donde nos va a hablar del proceso de prevención del fraude en la empresa. Todo aquello que pasa en la empresa desde que se colude un ejecutivo de compras con uno de ventas para venderse a un precio irreal y quedarse con una comisión ahí en medio, o incluso las empresas coludidas con gobierno para hacer ciertas cosas. Todos esos temas los va a tocar ella y finalmente también estará la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentos platicándonos cómo va la implementación de este gran programa de combate a la corrupción que viene desde el gobierno federal, con la ley que surge a partir de… Y que va a traer el Sistema Nacional Anticorrupción. Es correcto. Bueno, ¿y cuál es tu punto de vista sobre cómo estamos en Guanajuato? Digo, el Congreso ya sé que es el jueves, pero ¿cómo están viendo ustedes, los ejecutivos de finanzas de la entidad? ¿Cómo está nuestra situación actual? Acaban de terminar 46 alcaldes, hubo grandes polémicas con varios de ellos, recuerdo Salamanca, recuerdo León. ¿Cómo no? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo estamos con todos los estados? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué áreas de oportunidad existen? Mira, yo creo que yo calificaría a Guanajuato como un estado, digámoslo así, no tan corrupto en temas de corrupción gubernamental. Sin embargo, tenemos grandes temas en la iniciativa privada y hay muchos temas que no se tocan, o sea, que realmente sí existe corrupción y como estamos menos mal que otros estados, tendemos a ver que estamos mejor. Y ahorita que tocamos el tema de las contralorías municipales, pues es un tema en el que también nosotros hacemos mucho esfuerzo porque tenemos que cambiar la visión de las contralorías. Las contralorías, desafortunadamente, todo mundo queremos que sean correctivas y el trabajo principal de un contralor o de alguien que está en ese tipo de áreas dentro de empresa, dentro de gobierno, es la prevención. O sea, prevé que pasen las cosas y no quieras al final corregir muchas veces con sanciones que pudieran parecer irrisorias, o sea, una deshabilitación o una inhabilitación de dos meses o de tres meses, de un año, pues no repara el daño de que se hizo ni a la empresa ni a la área. A ver, pero ya hay un cambio interesante. Hasta la pasada gestión municipal, los contralores en los municipios los nombraban la oposición, la primera fuerza política de oposición. Hoy no, hoy esto cambió y se supone que va a haber participación de organismos de la sociedad, como lo es el IMED. ¿Ya los invitaron los 46 alcaldes a participar en esto? ¿Hay comunicación? No tenemos, sí tenemos ya algunos que, concretamente lo digo, el alcalde de León, el alcalde de Purísima, que nos ha invitado ya a presentar alguna propuesta. Fuera de eso no tenemos más peticiones de que propongamos a alguien para el tema. Y lo que, este cambio en la ley, nosotros lo vemos muy bien, sucedió a nivel estatal hace ya algún tiempo con la creación del órgano de fiscalización superior. A quienes nos tocó vivir la, entonces, contaduría mayor de Hacienda, pues eran procesos políticos más que técnicos. Y eso llevaba... También pasaba cuando la oposición eligió al contralor, se volvía a moneda de cambio. Es correcto. La negociación política. Y con el cambio al órgano de fiscalización superior se vuelve el trabajo mucho más técnico. Lo que queremos ver en las contralorías es exactamente eso, que se vuelva un trabajo más técnico, más de limpieza en los procesos, de que se asegure que los procesos eviten la corrupción y no que se vuelva un cargo político, sino que se vuelva un cargo meramente técnico. Bueno, dejamos el tema de la corrupción. Sí. Vamos a estar pendientes de su congreso el próximo jueves, ahí en el Hudson. Pero, ¿cómo estás viendo la situación económica? Una y otra vez las expectativas se han reducido, ¿cómo ves en 2015? Y además ahora encima un problema cambiario, que a unos beneficia, a otros perjudica. Y en el último trimestre del año ya en Puerto. ¿Educción de presupuesto, base cero, etcétera? ¿Cómo ves este paso? Yo ampliaría o propondría el tema en dos jonas. La primera es cómo vemos como economía global y México inmerso en ella, se ve una situación muy complicada y eso se refleja el día de hoy en el tipo de cambio. Nuestra perspectiva de hace cuatro o cinco meses era que el tipo de cambio iba a retornar rápidamente a niveles de 14 pesos, 14.50. El día de hoy ya no lo vemos. Pero la burbuja. Es correcto. Pero el día de hoy ya no lo vemos tan sencillo y pensamos que va a quedar sobre niveles de 15, 50, 16. ¿Por qué? Porque hay un problema con China. China tiene un problema el día de hoy que tiene que reconvertir sus exportaciones al mercado interno. Hay problemas internacionales que están afectando la economía del mundo, como el precio del petróleo que ha tenido mínimos históricos y que a México eso definitivamente tiene una repercusión. ¿La moneda mexicana se ataría un poco a la suerte del petróleo? Yo creo que debe de seguir teniendo la suerte del petróleo porque finalmente el ingreso de dólares a la economía depende mucho de la venta de petróleo. Con los precios que tenemos llegan menos dólares y por lo tanto el tipo de cambio se ha mantenido extraordinariamente alto y pensamos que seguirá así un buen rato. Sin embargo, México por sí solo también tiene sus situaciones. Por ejemplo, tenemos una reforma fiscal que se hizo inadecuada, que ha frenado el crecimiento económico, una reforma financiera que pensábamos que debería de haber despegado más rápido la generación de mayor crédito para las empresas y no ha sido así. Está frenada. Está frenada. Entonces, todas esas situaciones que parece ser que... Las armadoras, maquiladoras, etcétera, reciben un doble subsidio con un dólar caro porque pagan más ahorita la mano de obra y ellos venden en dólares. Y fíjate que nosotros hemos abundado mucho en el tema de, por ejemplo, no estamos en contra de toda esta inversión privada que llega y que genera muchos empleos, pero lo ideal sería tener una política industrial que realmente desarrollara la empresa local porque la empresa local sí deja aquí sus utilidades, sí reinvierte aquí las ganancias de capital y las empresas que llegan, pues llegan como maquiladoras y lo que nos dejan aquí son las ganancias de mano de obra que son mínimas comparadas con las ganancias de capital. Entonces, también hemos pedido en muchas ocasiones que se tenga una real política industrial. México carece de una política industrial, como la que en su momento tuvo China, donde si querías llegar como empresario a China tenías que llegar asociado con una empresa local y desarrollar a la empresa local, aquí no la tenemos. Y pareciera ser que luego se privilegia o se subsidia más al empresario foráneo que al empresario local y eso es competir en desigualdad de circunstancias. ¿Y el 2016 qué nos depara? El 2016 se ve complicado como país, vemos una tasa de crecimiento baja, vemos un dólar todavía en niveles altos, vemos no mucha recaudación fiscal, por lo tanto un gobierno con finanzas muy complicadas y lo cual se va a ver, o ya se vio incluso reflejado en 2015 con las participaciones de la federación hacia los estados que han disminuido de manera brutal y teniendo en cuenta que el gobierno federal se está endeudando a razón de 1.500 millones de pesos diarios, que es una brutalidad de recursos. Vemos un 2016 complicado, sin embargo nosotros en la región Bajío creo que tenemos una mejor perspectiva de crecimiento económico, pero eso no quita que tenemos los problemas que tenemos como país. Nos está yendo bien en algunos aspectos, en otros todavía no tanto. Sí. ¿Qué opinas de la banca, que igual que las empresas manufactureras también tienen sus matrices en el extranjero? ¿No estamos ahí también con un hándicap fuerte? Yo creo que es un problema gravísimo, porque además la banca al estar el día de hoy con sus grandes corporativos fuera del país, muchas de las decisiones de financiamiento no se toman en México y ese es un problema serio, desde el tiempo que se toma en la temporalidad que se lleva en tomar algunas decisiones hasta fuera del país. Y la otra es que los rendimientos, cuando las bancas, que hoy día de hoy son internacionales, los bancos grandes, requieren de flujos de efectivo en sus casas matrices, los sacan del país sin tener ninguna consideración. Ya pasó en la crisis de España, por ejemplo, donde los bancos españoles recurrieron a echar mano de los ahorros que tenían o los recursos que tenían en otras entidades, en México en concreto, para hacer fuertes a sus matrices en España. El tener una banca nacional fuerte sería, o es un tema que se debería de estar trabajando. Y sin embargo, lo que vemos son bancos regionales, tenemos un Banregio, un Bajío, bancos de este tamaño regionales y Banorte un poco sacando la cara por los mexicanos. Oye, ¿el peso de la economía derivada de la delincuencia organizada aumenta en la medida en que la economía formal, digamos, decae? Fíjate que yo creo que la delincuencia y la informalidad son costos que el empresario finalmente repercute hacia los proyectos productivos a una mayor tasa de interés. Eso hace, pareciera ser que no tiene mayor repercusión, pero la repercusión clara es que el empresario, los empresarios, están menos dispuestos a hacer proyectos productivos porque requieren una mayor tasa. El tema de la inseguridad es gravísimo. En la Ciudad de León no hemos vivido, en los últimos años, asaltos a las empresas, asaltos a los cuentavientes. Las nóminas. Las nóminas. Entonces, finalmente el empresario necesita pedir una mayor rentabilidad a los proyectos para alcanzar a pagar esos sobrecostos que en otros países del mundo probablemente sean menores. Entonces, es un tema que definitivamente atenta contra la salud financiera de las empresas y contra la inversión de los empresarios. Claro. Sí, definitivamente. Un gusto platicar contigo, Juan Antonio. Muchas gracias. Lo vamos a llamar seguido, digo, hay que generar un espacio de análisis económico con cierta periodicidad. Pero por lo pronto, suerte en tu evento el próximo jueves. El Congreso, su tema es anticorrupción, pero el nombre del Congreso, ¿cuál es? El nombre del Congreso es Detengamos la Corrupción. Detengamos la Corrupción. Detengamos la Corrupción. Es importante, seguramente me darán a decir cosas relevantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Voy a continuar. Vamos a platicar ahora sí en unos momentos más con la directora del CECITE Guanajuato. Va llegando aquí a esta responsabilidad la maestra Virginia Aguilera Santoyo. Después de la pausa. Gracias.